¡Hey! No puedo comprender qué pasa entre los dos si tanto me has querido Si estando junto a mí parece que no estás y buscas el olvido Si hay otro entre los dos defenderé mi amor como un leon herido Si en algo te ofendí yo quiero tu perdón, no quiero tu rencor Devuélveme el sentido, que es lo que pasa, que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos, que cada día que termina es un fracaso amor Que es lo que pasa, que nos estamos alejando tanto, que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso amor ¡Hey! No puedo comprender qué pasa entre los dos si tanto me has querido Si estando junto a mí parece que no estás y buscas el olvido Si hay otro entre los dos defenderé mi amor como un leon herido Si en algo te ofendí yo quiero tu perdón, no quiero tu rencor Devuélveme el sentido, que es lo que pasa, que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos, que cada día que termina es un fracaso amor ¿Qué es lo que pasa, que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos, que cada día que termina es un fracaso amor Trigo verde, trigo verde, donde es ala que yo amaba Trigo verde, trigo verde, sabes bien que la esperaba La primavera se adelantaba Cuando en sus brazos me despertaba Todo el mundo nos decía Que contáramos la historia Del amor que nos unía Desde tiempo sin memoria Sin comprender que de mí te alejarías Que tu pueblo dejaría Para nunca más volver Pero quizás De la dicha que nos dimos Por lo mucho que vivimos Algún día volverás Trigo verde, trigo verde, donde es ala que yo amaba Trigo verde, trigo verde, sabes bien que la esperaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba Trigo verde, trigo verde, trigo verde, donde es ala que yo amaba Trigo verde, trigo verde, sabes bien que la esperaba La primavera se adelantaba Cuando en sus brazos se despertaba Una tarde que veía nuestro trigo madurar Cuasi diada de esperar Y cansado de soñar La vi llegar Y me dijo arrepentida Olvidemos el pasado No habrá nunca más partida Y la besé No sabiendo lo que haría Por su odiarte que servía Por amor la perdoné La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba Cuando te vi por primera vez Aquellos momentos no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez Aquellos momentos no puedo olvidar Yo me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Yo me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Que por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Que me desespero Bailando solecito Esa es una base de las viejas Pero no el corruz 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 En cuanto a cuerpo es Veracruz Y solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Y solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Aquellos momentos me hicieron feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Aquellos momentos me hicieron feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Que por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Que me desespero Suavecito Suavecito El sabor de mi tierra Chale compadre Nelson cancela compadre Suave, 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 suave Bueno, bueno, bueno Vámonos bailando sabrosito El rico y el sabor Y solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Y solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Aquellos momentos me hicieron feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Aquellos momentos me hicieron feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Yolanda Cuando estás cerca de mí Es el amor perfecto Con tu ternura me haces ver La dimensión De nuestro amor Hace tiempo que soñé Un amor como el tuyo Un amor como el tuyo Que me llenara el corazón De tanto amor De tanto amor Y ahora ya no sé vivir Si no estoy cerca de ti No puedo ya vivir No puedo ya vivir Si no tengo tu calor Y llena mi corazón De tanto amor Con tu ternura me haces ver 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 Soy el sol que te acaricia Soy el aire Soy la brisa Soy insomnio cada noche Por tu amor Voy siguiéndote los pasos Y aunque tú no lo has notado Tal vez nunca me hagas caso Pero estoy aquí No me niegues el intento No quisiera que de pronto Me dijeran que algún tonto Me robó tu corazón Y me quedé aquí Destilando amor Por mi piel Bruta la pasión Ya no esperaré Ni un minuto así Te lo diré Como un ciego Yo te seguiré Tú serás mi luz No me perderé No me quedaré Destilando amor Y te lo daré Soy el sueño que te envuelve Soy quien casi ya no duerme Soy el resultado De lo que siento por ti Soy un corazón Latiendo de manera diferente Si no tú has podido hacerlo Despertaste una ilusión Con ternura y fe Yo me entregaré Si me das tu amor No te fallaré No me quedaré No me quedaré No me quedaré Destilando amor Te lo daré Como un ciego Voy yo te seguiré Tú serás mi luz No me perderé No me quedaré Destilando amor Te lo daré Te lo daré Eres mi alma Eres mi cielo Eres mi vida Mi amor Y te quiero Sin ti Sin ti mi vida No tendría sueños Ven dame un beso Que tanto quiero Que tanto quiero Yo quiero sentirte Yo quiero decirte Mi amor Te quiero más Te amo de verdad Yo quiero sentirte Yo quiero sentirte Mi vida Mi amor Alegre a mi corazón Todo me gusta de ti Con sentimiento El sabor de arón No tu ilusión Para ti Cielo azul Son tus lindos ojos Medial Es tu linda boca Como olas Es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul Son tus lindos ojos Medial Es tu linda boca Como olas Es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Eres mi alma Eres mi cielo Eres mi cielo Eres mi vida Mi amor Y te quiero Sin ti Mi vida No tendría sueños Ven dame un beso Que tanto quiero Yo quiero sentirte Yo quiero sentirte Yo quiero decirte Mi amor Te quiero más Te amo de verdad Yo quiero sentirte Yo quiero decirte Viste vida Mi amor Alegra mi corazón Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti Que más Son tus lindos ojos Medial Es tu linda boca Como olas Es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Siento una pena amor Una pena que me quema el alma Nunca se me ocurrió Que yo sin ti Ya no sería nada Arrepentido Arrepentido, arrepentido estoy Por dejarte sin decirte nada Amor, amor, amor Te pido perdón Dame tu calor Que tú y yo Somos un amor Dame, 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 dame Dame, 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 dame tu calor Dame, 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 dame tu calor Dame, 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 dame tu amor Siento una pena amor Siento una pena que me quema el alma Nunca se me ocurrió Que yo sin ti ya no sería nada Arrepentido, arrepentido estoy Por dejarte sin decirte nada Amor, amor, amor te pido perdón Dame tu calor Que tú y yo somos un amor en llamas Dame, 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 dame tu calor Dame, 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 dame tu amor Dame, 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 dame tu calor Dame, 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 dame tu amor Música Música Pon canelita, pon tequilita Pon canelita, pon tequilita Oye Lalo, es el nuevo sabor de la acompia Música Súbele Sírvanse la cobertura Música Pon canelita, pon tequilita Música 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 Manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba, mueve las manitas arriba, manitas arriba, sigue, sigue, viva Música 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 Quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona, quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona Música Música Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Tكم una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Música Música Manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba Dame las manitas arriba, manitas arriba Sigue, sigue, sigue Manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba Dame las manitas arriba, manitas arriba Sigue, sigue, sigue Mandando saludos para todos los clubes de baile Quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona Quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Con la chera linda, con la chera hermosa Oye los bocón, o se te lo goza Con una linda muchachos Música La corazón un poco nerviosa, y yo la tengo que calmar Te voy a tocar una cumbia, y se que la voy a encantar Y es que la cobre es venenosa, y no quiero hacerle enojar Te voy a tocar una cumbia, y se que la voy a encantar Música Ah, una víbora Ondulante Música Háganle una red a Juana, porque ella empezó a bailar Esa morena cubana, no va a ser escasura Baila este ritmo con la pura sabrosura Mueve ternera, que no seas cantelatura Porque bailando tú le reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Música Música Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente es abrazo con los hijos de manzana Baila como Juana la cubana Paso pa' delante, paso pa' atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Pienso bailar a Juana, me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Música Háganle una red a Juana, porque ella empezó a bailar Esa morena cubana No va a ser hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Mueve ternera, que no seas cantelatura Porque bailando tú le reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Música 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 Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente en abrazo como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Paso pa' delante, paso pa' atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Pienso bailar a Juana, me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Música Un pago pa' delante y otro pa' atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Música Baila como Juana la cubana Música 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 Abre el címpano y escucha Música 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 Gracias por ver el video. 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 Mándame un WhatsApp. 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 Yo quiero chutar Ay, más de rí, más de rí Yo quiero chutar Conozco a Manel Conozco a Manel Tres, dos, uno Orelto Samoso Zumba, canelo A mí lo bailes, gente Rico Conozco a Manel Conozco a Manel Tus caderas al moverlas se me aflojan Y no para y no para de bailar Pero miran Pero miran Esas negras y no mueven se me aflojan Tus caderas al moverlas se me aflojan Y no para y no para y no para de bailar Esas caderas se me aflojan Esas caderas se me aflojan Y las muchachas se me aflojan Y las muchachas cuando bailan se me aflojan Y no para 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 de bailar Esas caderas se me aflojan Esas caderas se me aflojan Y no para y no para y no para de bailar Esas caderas se me aflojan Y las muchachas cuando bailan se me aflojan Esas caderas se me aflojan Y las muchachas cuando bailan se me aflojan Y todas las manitos arriba haciendo palos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Léchasela! ¡Qué riquera para bailar compadre! ¡Ay! 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 Es la cumbia, se oye a lo lejos el rumor De tambores, clarinete, viejo saxofón Es la cumbia, se oye a lo lejos el rumor De tambores, clarinete, viejo saxofón Es la cumbia, se oye a lo lejos el rumor Yo quiero que esta noche tú le des velo a la hilacha Ya llegó el rey del baile al ritmo de ese tambor Yo quiero que esta noche tú le des velo a la hilacha Yo soy Nelson Calcela, soy puro ritmo y sabor El rey del baile soy y de todas las muchachas Yo soy Nelson Calcela, soy puro ritmo y sabor El rey del baile soy y de todas las muchachas El rey del baile te dice todo Llegué tumbando caña con mi arrimo sabrosón El rey del baile te dice todo Para las chamacotas de grandote corazón El rey del baile te dice todo Juerita morenita chaparrita las adoro El rey del baile te dice todo Yo soy Nelson Calcela y a todita se enamoro Bueno, pa' que lo baile sabrosito Las piezas de los zambores Yo le compone El rey del baile Ya llegó el rey del baile al ritmo de ese tambor Yo quiero que esta noche tú le des velo a la hilacha Ya llegó el rey del baile al ritmo de ese tambor Yo quiero que esta noche tú le des velo a la hilacha Yo soy Nelson Calcela, soy puro ritmo y sabor El rey del baile soy y de todas las muchachas Yo soy Nelson Calcela, soy puro ritmo y sabor El rey del baile soy y de todas las muchachas El rey del baile te dice todo Llegué tumbando caña con mi arrimo sabroso El rey del baile te dice todo Para las chamacotas de grandote corazón El rey del baile te dice todo Juerita morenita chaparrita las adoro El rey del baile te dice todo Yo soy Nelson Calcela y a todita se enamoro Vámonos bailando El ritmo sabrosito Bueno, 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 bueno Y se llama el caballo Viejo, viejo Pero no, eso cancela Dale, compadre Yo soy un potro, compadre Dale, compadre Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no se da ni cuenta El cauca reverdece y el guamachito florece Y las hojas se revientan Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no se da ni cuenta El cauca reverdece y el guamachito florece Y las hojas se revientan Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Pero no se da usted cuenta Que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda Es caballo desbocado Y si una potra la sana Caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana Y no le hace caer su afaceta Y no le obedece al freno Ni lo para un pasarrienta Caballo viejo Y eso es para el recuerdo Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no tiene la culpa Quedarse no tiene horarios Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no tiene la culpa Quedarse no tiene horarios Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana Y tiene el tiempo cortado Y se va por la mañana Con su pasito apurado A verse con su botranca Que lo tiene embarrascado El otro da tiempo al tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo No puede perder la flor Que le dan Porque después de esta vida No hay otra oportunidad El caballo no puede perder la flor Que le dan Cuando el amor llega así, de esta manera Bueno 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 Y eso se baila De Jaraíto Eso es Garcela Yo tengo una yaquesita Que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia El que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita Que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia El que la ve se enamora Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita Oye, no es milenio Alemón, guay Y todos los yaques dicen Pues que te traes Hombre, llori Y yo les contesto a todos Que yo me caso con Yoli Y todos los yaques dicen Pues que te traes Hombre, llori Y yo les contesto a todos Que yo me caso con Yoli Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita Bueno Y nos vamos bailando El ritmo sabrosito Ay, mi yaquesita Vaya, choco Te saludo, compadre Bueno, 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 bueno Y seguimos bailando Y seguimos bailando El ritmo sabrosito El sol cancela, compadre Todas las tardes pasaba una negrita Un zarandeo, alegre y sabrosón Iba pasando y los negritos le decían Oye, mulata, me robas el corazón Oye, mulata, me robas el corazón Dime que sí, morena Dime que sí, mulata Dime que sí, sirena Dame tu amor Dime que sí, morena Dime que sí, mulata Dime que sí, sirena Dame tu amor Cumbia, cumbia, sabrosita Dale, compadre Todas las tardes pasaba una negrita Un zarandeo, alegre y sabrosón Iba pasando y los negritos le decían Oye, mulata, me robas el corazón Todas las tardes pasaba una negrita Un zarandeo, alegre y sabrosón Iba pasando y los negritos le decían Oye, mulata, me robas el corazón Dime que sí, morena Dime que sí, mulata Dime que sí, sirena Dame tu amor Dime que sí, morena Dime que sí, mulata Dime que sí, sirena Dame tu amor Cumbia, sabrosita Y eso va para todas las cosas de la cruzana Dale, compadre Dime que sí, morena Dime que sí, morena Dime que sí, mulata Dime que sí, sirena Dame tu amor Dime que sí, morena Dime que sí, mulata Dime que sí, sirena Dame tu amor La pieza de los tambores Pa' que lo bailes sabrosito Y dice Un, dos, un, dos, tres, va ¡Hueva, hueva, 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 hueva! ¡Ey! ¡Hueva, hueva, 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 hueva! ¡Ey! Pa' que lo bailes sabrosito El ritmo sabroso Y dice Un, dos, un, dos, tres, cuatro ¡Ey! ¡Pobre! 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 ¡Pob ¡En Rimo! ¡En Rimo! Soy, soy un gigante de terror Soy, soy un gigante de verdad Mi hechizo logrará que yo te deje de amar Mi enemiga vencerá, soy un gigante de verdad Por ti, por ti El paso del gigante El paso del gigante de terror Soy, soy un gigante de hierro Soy, soy un gigante de verdad Mi hechizo logrará que yo te deje de amar Mi enemiga vencerá, soy un gigante de verdad Por ti, por ti, por ti Mi hechizo logrará que yo te deje de amar Mi enemiga vencerá, soy un gigante de verdad Por ti, por ti Por ti Por ti ¡En Rimo! ¡En Rimo! ¡En Rimo! Siempre es la misma situación Cuando paso por mi chava para salir a pasear Pienso que cualquier detalle la ridiculizará Que la falda está muy corta, que prefiere un pantalón Que con esa minifalda pensará que es de lo peor Que ve muy grande su boca, con ese lapis labial Va de nuevo al tocador y se lo tiene que cambiar El color de los zapatos no van nada con el top Una blusa más clarita le combinaría mejor Y las manos no le lucen como niaza natural Va corriendo por esmaltes y la aceites a pintar Siempre es la misma situación Cuando paso por mi chava para salir a pasear Pienso que cualquier detalle la ridiculizará Se quiso soltar el pelo, se los pies al botar Se le va para adelante, se los pica por esperar Y a su piel está reseca y se la tiene sometar Saca mi crema del bolso y las empiezas a aplicar Ya vamos a cinco cuadras, pues me hace regresar Que se le olvide un perfume que le regaló papá Y aprovechando la vuelta se pondrá los tupilentes Se destilará las secas y se lavará los dientes ¡No! 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 No quiero comer arroz con frijoles, no quiero comer arroz con frijoles ¡Cumbia! Ya me voy a trabajar para tener mucho dinero, ya me voy a trabajar Para no comer frijoles ya me voy a trabajar Para comer camarones ya me voy a trabajar Para ya salir del pobre ya me voy a trabajar De hacerme de mucha lana ya me voy a trabajar Si ya no come frijoles ya me voy a trabajar Si ya no come frijoles ya me voy a trabajar No quiero comer arroz con frijoles No quiero comer arroz con frijol ¡Boca pizza maravillosa! No quiero comer arroz con frijoles Ya me voy a trabajar para tener mucho dinero Ya me voy a trabajar para no comer frijoles Ya me voy a trabajar para comer camarones Ya me voy a trabajar para ya salir de pobre Ya me voy a trabajar y hacerme de mucha lenda Ya me voy a trabajar y ya no comé frijoles Ya me voy a trabajar y ya no comé frijoles Ya me voy a trabajar No quiero comer a los cobrioles No quiero comer a los cobrioles No quiero comer a los cobrioles Para que la jose José Luis Rodríguez Baila, baila ¡Yo soy!